Los líderes taxistas han pedido 100 mil y hasta 300 mil pesos a choferes para conseguirles una concesión de las próximas que podrían convocarse, denunció Benjamín Darío Carrillo González, líder de la Unión Benito Juárez. Las concesiones estatales aún ni son un hecho y ya las están vendiendo, alegando ser amigos o allegados al gobernador del estado y con la posibilidad de conseguirlas antes de haber terminado el estudio de factibilidad, aseguró el líder de los taxistas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares 2014 realizada por Inegi en San Luis Potosí, 37.6% de las personas con 15 años y más tienen un rezago educativo. Con esta cifra se ubica por encima de la media nacional un rezago educativo en este sector de la población. El promedio nacional es de 36.2%. En comparación con estados de la región, San Luis Potosí tiene menos rezago que Guanajuato o Zacatecas, aunque está más rezagado que otros como Aguascalientes o Querétaro. La población de 15 años y más estimada por esta institución ascendió a 86.6 millones de personas, de las cuales el 32.6% dieron cuenta de tener un nivel escolar menor a la secundaria terminada completa, lo que las coloca en situación de rezago educativo. San Luis Potosí cuenta con una ley de salud que establece que los profesionales de la medicina que realicen intervenciones quirúrgicas con fines estéticos y de reconstrucción deberán contar con cédula profesional que ampare sus estudios como médico especialista en esta materia. Por lo anterior, la sextoagésima legislatura aprobó el decreto mediante el cual se reforma el artículo 78 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, presentado por la diputada Adelia Guerrero Coronado, quien destacó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, México es el segundo país en Latinoamérica en realizar el mayor número de cirugías estéticas después de Brasil. A la par de ellos, surgen cada vez más negocios que prestan servicios médicos irregulares, incluyendo clínicas estéticas o personal sin profesión que ejercen ilegalmente la cirugía estética.